Que como me siento, como Yankee con la gasolina, Paddy Gary, la Billy Rubina. Que como me siento, como Yankee con la gasolina, Paddy Gary, la Billy Rubina. Estamos con otro nivel, no hace falta gasolina. Soy un avión, uso querosina. Yo te voy a poner a tuercial, vámonos pa'l putero a gastar. Hoy, no es cada decline, la Mastercard. Gracias por ver el video.